Bienvenidos hermanos de Leo a Amore en Bela Tarot, de verdad muchísisísimas gracias por todo su amor, su apoyo, sus comentarios, que verás que Dios me los defiende, que Diosito me los proteja con mucha salud, paz y muchísimo amor y pues Chihuahua, también muchísimas monedas que caray, ¿verdad? Gracias Padre Santo, amén. Muy bien, estas tiradas son para nuestros leones, esta tirada es del 5 de febrero hermanos, al 9 de febrero y cuando la oigas y te resuenes cuando la debes de oír. Muy bien y ahora continuamos con otros mensajitos. Saludos para Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, ya dije Costa Rica, Panamá hermanos, los quiero mucho, que Dios me los bendiga, México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga y me los proteja en todo, donde quiera que estén. Muy bien, vamos a continuar con estas cartas de los corazoncitos. Vamos a tomar esta, muy bien. Y se va y se corre Leo, se va y se corre, cuáles son tus mensajes para febrero, tu mensaje es tu alma gemela, alguien está iniciando esas sensaciones apasionadas, alguien está encendiendo tus emociones amorosas, Leo. Y aquí dice que la energía sanadora fluye por ti, así es de que eres una persona que tiene las palabras, el toque de sanación, Leo, así es de que tienes la habilidad de usar tus palabras y ayudarles a los demás a que se saben, a que se quieran, a que se aman. Así es de que la energía sanadora fluye por ustedes, hermanos de Leo. Qué bonito es lo bonito. Pronto vas a ver con claridad. Ahorita estás, sientes que no ves la luz al fin del túnel, pero pronto vas a ver claramente tu camino, vas a ver claramente los pasos adecuados para convertir tus sueños en realidad, Leo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y aquí tu tercer mensaje, estás tomando todas las respuestas, ya las tienes adentro de tu corazoncito, Leo. Así es de que toma un poquito de tiempo en silencio, en meditación, haciendo caminadas en la madre naturaleza y así mismo vas a ver claramente la respuesta, que ya la conoces, la tienes adentro de ti. Y ya tienes la respuesta, así es de que hay que, para tomar los pasos adecuados. Y aquí continuamos con, es un juego de espera, así es de que estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente, Leo, antes de tomar alguna decisión o alguna acción. Muy bien, continuamos clarificando, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nuestros hermanos se lo tienen que saber para febrero. Los extrañé mucho, hermanos, pero sí, definitivamente esos comentarios son la gasolina que me mantienen trayéndoles estos videos que se hacen para todos ustedes. Deberto muchísimo, ¿no, hermanos? Y esta es una tirada de Leo para nuestros leones. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber, Leo. ¡Ay, estoy feliz como una lombriz! Muy bendecida, muy agradecida con todos ustedes. Estoy accesible para hacer tiradas personales. Me encanta oír sus historias y ayudarles y darles más claridad a su situación. Y aquí, y está a mitad de precio, hermanos. Estoy haciendo tiradas personales a mitad de precio, así es de que si están interesados, dénme a saber. El tres, estás empezando a exponerte, a colaborar, a salir a lugares que te interesan, Leo. Y allí mismo vas a conocer a una persona que te va a mover el petate, que tiene las mismas visiones, las mismas metas. Así es de que vas a empezar a exponerte, vas a empezar a salir a lugares que te interesan. Y allí mismo vas a conocer a una persona que te va a estimular el petate, a mover el petate. Y aquí continuamos con hay que tienen las respuestas adentro de ti. Ya no estás dejando, Leo, que las voces de tu familia, de tus seres queridos, te afecten a tus decisiones. Ya no estás dejando que las voces de la sociedad te afecten tus decisiones. Estás tomando las riendas de tu vida, Leo, hacia tu felicidad. Así es de que estás tomando las riendas de tu vida, hacia tu felicidad. Te vale madre lo que piensen los demás, ellos y su abuela, que se piquen el, que se piquen el, que se metan el dedo y que se lo vuelvan a meter otra vez. Amén. Estás tomando las riendas hacia tu felicidad, Leo. Y aquí vas a ver claramente pronto, alguien va a venir a ofrecerte, Leo, o siento que a lo mejor algunos de ustedes van a ir a ofrecer esta oferta nueva de amor a alguien que es algo que le has estado pidiendo al universo, a nuestro Padre Santo. Una oferta que quiere crear, plantar, quiere crear palacios, quiere hacerte sonreír el resto de tus días, Leo. Así es de que una oferta de una persona que vale la pena, una persona que viene con muchas monedas y con muchas ideas para, para hacerte feliz el resto de tu, de largo plazo, hermano, de largo plazo. Y aquí eres una, una persona con mucha sanación. El Rey de Bastos, te ves así bien sexy, Leo, te ves bien sexy, te ves bien guapo, bien guapa. Estás tomando las riendas de tu vida, sabes lo que vales, sabes lo que quieres y te estás amando por dentro y por fuera, hermanos. Así es de que se viene así como que bien guapo, así como que caray, bien chulos y bien guapas. Así, sabes, sabes, sabes lo que te mereces, Leo, y sabes lo que quieres de esta corta y bella vida. Vamos a continuar clarificando, hermanos. Vamos a ver qué es lo que tienen nuestros sacerditos que darte a saber. Muy bien. Muy bien. Estoy muy agradecida con todos ustedes, hermanos. Denme a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje. Es la gasolina, es lo que me sigue motivando a comunicarme con todos ustedes. Tener esa interacción, me encanta. Muy bien. Y se va y se corre, hermanos, se va y se corre. Aquí una oferta buena, te estás amando, te estás valorando, estás haciendo tu Feng Shui, estás haciendo tu meditación, te estás amando, te estás valorando. Y sabes que hay un mundo muy grande allá afuera, Leo. Muchas opciones, mucha gente y hay alguien que te va a hacer feliz. Te estás exponiendo, estás saliendo a lugares que te interesan. Allí mismo vas a hallarte tu media naranja, hermanos. Esa persona que le has estado manifestando al universo vas a tener mucho éxito, mucho triunfo en lo que es a lo laboral, a tu labor, a tu dinero, a tus finanzas. Éxito, triunfo, nuevos principios que te van a traer mucha abundancia, hermanos. Y aquí el 2 de copas, hermanos, el 2 de copas. Una unión divinamente guiada hacia ti, Leo. Una oferta de una persona que tiene un corazón de oro, que le gusta ayudar al prójimo, que ama a la madre naturaleza. Así es de que una persona que te ayuda a ser una mejor versión de ti mismo, Leo. Así es de que una oferta de amor que es divinamente guiada hacia ti. Como ven. De aquí eres una persona con mucha sanación, te estás viendo bien guapo, bien guapa. Ya no vas a ser parte de lo que ya no te hace feliz. Estás infectado de felicidad, de paz, de energía, de creatividad, de amor. Así es de que estás tomando las riendas de lo que deseas y ya no vas a aceptar algo que no te hace feliz. Vas a darle la espalda a todo lo que no te va a traer éxito, felicidad y amor, Leo. Así es de que estás tomando las riendas de tu vida y estás tomando acción hacia lo que te hace feliz. ¡Qué bonito es lo bonito, Leo! Vamos hacia adelante. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos de la mamá se te quieren ahora saber. Qué es lo que nuestros leones tienen que saber referente a su situación amorosa. Muy bien. Y aquí tu mensaje es no hay suficiente atracción o química para mantener esta situación, esta relación al margen. Así es de que hay una relación que ya no hay amor, ya no hay comunicación, ya no hay química, ya no hay atracción. ¿Vas a dejar a alguien, a Leo? Vas a dejar una relación que ya no se te satisface emocionalmente. Y luego aquí te dicen los ángeles que tienes que darle una segunda oportunidad a esta relación. Así es de que es obviamente para diferentes de ustedes o a lo mejor son dos diferentes relaciones de las que te están. Y matrimonio. Así es de que definitivamente que hay una situación que involucra el matrimonio. A lo mejor algunos de ustedes se van a separar, se van a divorciar. Algunos de ustedes les van a dar otra segunda oportunidad a otra relación. Cada quien tome lo que les resuene y suelte lo que no les resuene, hermanos. Y continuamos con los mensajes de nuestros angelitos, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber, Leo. Aquí tu mensaje, tu mensaje de estas bellas cartas es suelta los resentimientos referente a tu dinero, a tus finanzas. Sí, el sistema monetario del mundo puede ser un poquito incómodo, un poquito, ¿verdad? Qué cabrón. Pero teniendo resentimiento hacia las finanzas solamente empujan la abundancia lejos de ti. Así es de que hay que pensar positivamente. Dice que en cambio hay que ver el dinero como una herramienta para ayudar al mundo y para cambiar esa atracción. Así es de que vas a traer más oportunidades de oro, vas a recibir más oportunidades si ves el dinero como un método para ayudar a transformar al mundo, para beneficiar al mundo. No seas egoísta, Leo. No te creas. Muy bien, vamos a cerrar con broche de oro, hermanos de Leo. Vamos a cerrar con broche de oro con este mensaje de estas bellas cartas. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber en este febrero. Qué bonito es lo bonito. Compartan, suscríbanse y más que nada sus mensajes, sus comentarios, sus palabras, sus bendiciones, hermano. Me encantan. Y aquí aceptar, todo pasa por una razón, todo pasa por algo, Leo. Todo pasa porque tenemos que pasar por diferentes etapas para transformarnos, para ser una mejor versión de nosotros mismos, para ser la persona chingona que eres el día de ahora, Leo. Así es de que todo pasa por algo. Hay que aceptar la situación cuando nos viene y hay que fluir con ella y vas a ver que vas a salir adelante, vas a salir arriba. Muchísimas gracias, bendiciones a todos ustedes.